Con casi 4 metros de largo, este cocodrilo tiene conmocionada a una comunidad del oeste de Florida y sus fotos han impactado en las redes sociales. El reptil gigante fue visto en un campo de golf pasando de una laguna a otra, según publicaron en Facebook e el club Micapines de Inglewood. El tamaño del cocodrilo ha hecho que algunas personas cuestionen la veracidad de las fotos. Sin embargo, el club de golf dijo que las imágenes fueron tomadas cuando el reptil se encontraba en el hoyo 7. Un cocodrilo más grande llamado Big George vivió en el campo de golf durante una década antes de morir y medía 4 metros y medio, según dijo Mike Isada, administrador del campo de golf. Las fotos han sido compartidas en las redes sociales más de 4.000 veces.